Y estamos aquí otra vez con Lucía Guilmán, un programa que emprende con valores, una mujer que también emprende con valores, hemos hablado de todo, hemos hablado de su vida profesional, de sus hijos, de sus nietos, hoy vamos a un tema que no todo mundo habla de y que es tan interesante y que necesitamos entrar en esa materia los que creemos en esto y estamos en esta parte de su casa donde vemos la galaxia, los planetas, cuéntanos un poco tú mejor, un telescopio, cuéntanos, ¿por qué te nace todo esto? El telescopio me lo regaló mi hermano cuando me mudé aquí que es piso 14, los planetas que son unas bolas de cerámica, las hizo un cuñado de mi hijo que tenía su taller de cerámica y se me ocurrió, pues me gusta como se ve, pero realmente me interesan muchísimo los planetas, todo el universo. Cuéntanos, tú que estás empapada de eso, a mí me encanta aprender, quiero que nos hables por qué todo esto. Es que es un tema que para empezar yo no intento convencer a nadie. No, 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 para mí me encanta. Pero pues mira, por una cosa o por otra yo caí ahí, mi hijo Alex, que ya no está, hablábamos de eso, él y yo, y cuando exactamente un año del accidente de Alex, veníamos de gira, veníamos, fíjate, el accidente fue en la carretera de Querétaro, veníamos, en Aguascalientes había terminado, anaba yo con Vanquels y Silvia Derbez, entonces teníamos que pasar por el día, por donde fue el accidente, el mero día, el mero día, esas cosas que pasan en la vida, ¿qué fue el accidente de Querétaro? Ajá. Entonces compañeros míos dijeron, oye, vamos a agarrar un carro y te acompañamos, bueno, de pronto ahí por Tequisquiapan dice Leonardo, oye, este, ahí hay una estrella pero no parece estrella, le digo, no, no es, párate. Pero de esas cosas que, de intuición, y era una como estrella grande y empezó a echar luces azules, verdes, y yo mentalmente le pregunté que si estaban ahí por mí, que por qué estaban ahí y de repente se movieron así, y se queda como vibrando, echando sus luces, establecimos el sí y el no, para un lado y para el otro, y le pregunté mentalmente por mi hijo, me dijo que estaba bien, que no me preocupara, de pronto apareció otra, pero impresionantemente grande, el tamaño de una casa, y una bola naranjada gigantesca que echaba luces así, como esos que anuncian teatros, enorme, se acercó a la otra y de repente, pum, se desapareció, alumbró las nubes como en encuentros cercanos, muy impresionante, entonces le dije, este, ya me voy, ya vete, pero él y yo hablábamos de esas cosas, pero ahora, de repente pasa tiempo y no suceden cosas, de pronto, este, llegan grupos donde, pues, andas en la búsqueda, por qué, quiénes son, por qué, qué quieren, por qué están aquí, entonces vas aprendiendo en diferentes grupos, claro que toda la gente escéptica te va a decir que no, hay un imbécil que hace, hace unas navecitas, me entiendes, y otro pendejo que las retrata, ¿sí? Pues no, son cosas que existen, lo que pasa es que hay gente que, lo que yo he aprendido con gente que sabe y que ha estado en todo esto, es que no se le aparecen a cualquier gente, y se han estado contactando con gobiernos, pero pues los gobiernos, creo yo, que lo niegan porque se vendría para abajo todo lo que son el poder, el dinero, las riquezas, incluso religiones, porque yo creo que muchos de los santos, son ellos, sí lo creo, porque son gente que han estado aquí siempre, yo tengo dibujos, no, pinturas donde aparecen las naves, los tienen escondidos, no les interesa que sepamos, y como ellos dicen, este, no podemos intervenir porque ustedes tienen libre albedrío, te puedo enseñar a comer, pero no puedo comer por ti, es como yo te digo, ve al baño, ve al baño por mí, pues no, tienes que ir tú, entonces es la cosa que sucede, es nada más crecer el nivel de conciencia, claro, claro, porque nos pueden enseñar, pero no hacer las cosas por nosotros, y son seres que aquí están. En mi niñez no tuve, tuve una, pero fíjate que yo desde chiquita me acuerdo que de donde salía yo salía mirando el cielo, buscando estrellas, y yo nunca me sentí que era de aquí, claro, románticamente yo puedo decirte eso ahorita, pero, pues realmente no sé, pero que yo, yo creo que sí, que no soy de aquí, a mí hay muchas cosas de aquí que no me gustan. ¿Cómo me va a gustar que estén tumbando árboles, que estén destrozándonos la ciudad? ¿Cómo me va a gustar? No me va a gustar, los árboles son seres vivos, la tierra es viva, el que no cree en la astrología, yo tenía un maestro de astrología que decía que todos los psicólogos deberían de estudiar astrología, tú no puedes tratar lo mismo a un Géminis que a un Capricornio, porque no, cuando tú naces, tienes la influencia de X, de X planetas, la luna entalada, bueno, bueno, los planetas tienen energía, la tierra está viva, pues ve los árboles, ve los ríos, ve las aguas, ve todo, es un planeta vivo, y ahorita está tan enojado de las guerras que están pasando, todo lo que está sucediendo, entonces, pues no sé qué va a pasar con esto, pero yo creo que si más gente pensáramos en cuidar la tierra, sería distinto. Claro, claro. Pero pues hay gente, desgraciada, que ni siquiera los animales cuidan. Así es. Pero los toreros, ve a este... Yo voy en contra de los... Mira que nosotros, por familia, sabemos de los todos. Mira, no me gusta. No, 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 ¿qué tiene que ver de familia por los españoles? Para esa mente. No, el maltrato que le dan a los toros, es como yo lo digo siempre en broma, es como si pasa el pinche perro de tu casa y le clavas unas, este, unas banderillas, o sea, porque los que son de toros y de todo, es que son animales preparados para eso, no, no, no juegues. Ellos sienten y saben... A ver que te hagan a ti lo mismo, a ver que sienten. No, 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 un perro, un perro que ves en tu casa, le vas a poner banderillas y las cosas que le hacen, y luego estamos como en el circo romano, esa cosa redonda, donde en un círculo redondo se hace una energía tal, es más, cuando haces materializaciones lo haces en círculo, porque se hace una energía que llega al cosmos, te libera, te niveles a ti, ahora tú imagínate los toros, que es algo así redondo, donde están las gentes gritando y el toro, el maltrato que le están dando a los toros, es una energía, parece el circo romano, a estas alturas en el siglo XXI, no puede ser, yo estoy en contra de eso. Yo también. Y la gente maldata que tiene animales en las azoteas, que no los cuidan, ¿para qué tienen? Yo no puedo ver esas cosas. No, el animal también tiene que tener un espacio, salir, o sea, también siente, ¿no? Y aquí, en esta pared, ¿tienes algún lenguaje que nos explique todo esto por qué está así? No, no, pues, me gusta. Es que a mí me encanta, yo siento que es como que es tú, un sistema planetario, un sistema cósmico, que tú creaste. Me gustan los planetas, me gustan los planetas, me gusta el universo, y se me ocurrió hacer eso, me los hicieron y los acomodé. Pues este sería como que el... ¿cómo le pondríamos? El sistema guilmanesco. No, porque además, yo te voy a decir... Pues nada más es un adorno, pues ve, me encantan los gatos, me encantan los leones. Yo me siento aquí, por ejemplo, y siento mucha paz, es la vida, es esa, porque además me gusta, yo también, al igual que tú, no me siento de este planeta, rompo con el sistema. No sé si en tus fantasías... Bueno, hay muchas cosas que me gustan del planeta, mucha gente es muy linda, que quiero mucho, pero pues, el maltrato que le dan a los animales, las guerras, todo eso, a mí no me tiene bien. A mí me molesta. Y luego, la gente mentirosa es algo que no puedo soportar. Yo estoy totalmente de acuerdo. No puedo soportarla. Estoy totalmente de acuerdo y mirad, no sé si tú has tenido esta sensación que alguna vez, los que nos gusta esto, dices, ¿cómo quisiera hacer un viaje al espacio? Ay, sí, yo... ¿Verdad, verdad, verdad? Y verte y salirte de aquí y a ver... Tú también. ...qué encontramos. Aunque ya no regresemos, pero el salirte de este sistema en el que estamos... No, y hay bases en varios planetas, ¿eh? Lo que pasa es que, pues, es una vida más etérea. Qué padre sería que ese sueño se nos hiciera realidad, ¿no? Porque además nosotros, bueno, ahí la llevamos, pero ya en un futuro ya no va a haber ciencia ficción ni nada de todo esto. Tus nietos ya... No, pues la ciencia ficción ya nos agarró, ¿no? Ah, sí, claro. Claro, y cada día vamos a estar más involucrados en la realidad. Este, hace poco vi ahí en el Facebook que si seguían la tercera dimensión, el cine de tercera dimensión, el invento a quien sea que... Si siguen inventando cosas, van a acabar por inventar el teatro. Mi vida. Eso me encantó. Y el otro día también estaba yo viendo un documental de estos de Nancy y yo y todo, que hemos llegado ya al límite, o sea, porque la tecnología y la ciencia ficción ya la rebasamos. Pero ahí volvemos a lo mismo, que llega un momento en que el ser humano se cree más poderoso que la madre natura, que por eso le va a dar en la torre a todo, como con las guerras, con lo que estamos hablando. Y es volver a empezar de ceros, ¿no? Qué pena. Digo, ni tú ni yo lo vamos a vivir, pero sí, dices, alerta, las generaciones que viven. Yo por lo menos estoy tratando de hacer mi vida para no tener que volver. ¿Te gustaría regresar aquí o a otro? No, no, no. A volver aquí no me gusta. ¿Verdad que no? Irnos a otra galaxia. No, no me gusta mucho. Simplemente gente que te rodea, que miente, que te hace daño. Qué triste, qué pena. Es muy difícil. Pues sí, duele, lastima. Sí. Lastima porque somos seres humanos y tenemos, y malos actores, esa sensibilidad que para entender a una Cris, tú tienes que haber sido también a Cris, porque es otra, es otra, es otra sensibilidad, en otra dimensión. Es otro mundo, la gente, nosotros, este, desde las épocas de mi mamá, Galvez, toda esa gente que les decían los civiles. O sea, hay una reunión X. Oye, ¿qué tal estuvo la reunión? Civiles. Civiles. O sea, nuestro mundo no lo entienden. Somos muy libres en muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, tengo cantidad de amigos jóvenes, y así como que los civiles no pueden entender que yo a mi edad pueda tener amigos jóvenes. ¿Por qué? O sea, tengo que tener nada más amigos de mi edad. Pues no, pues qué pendejada. Claro, claro. Si las gentes valemos por lo que sentimos. Claro. Lo que podemos enseñarnos. En la vida todos somos maestros, todos somos alumnos. De toda la gente puedes aprender. Sí, claro, porque nosotros volvemos a lo mismo, nos regimos por una edad física, cronológica, pero hay otra. Pues no somos árboles. A los árboles los cortas y tienen unas ruedas ahí. Nosotros, yo he conocido gente joven que está más, como decían los nacos, peor que yo. Y hay gente de mi edad que está peor que yo. O sea, la edad es... La que tú te sientas, la vida con optimismo. No, yo hay veces que me siento de mil años y a veces de trece. Por eso te digo, mira, los dichos de las abuelas. ¿Me divierto con cualquier cosita? Vivir el momento, el aquí, el ahora. Es decir, pasé y viví y tengo huella. Me adapto a las circunstancias. Y no llegar a decir, ¿por qué no se dice esto? ¿Por qué no? Se vale. Se vale divertirse. La vida con optimismo se debe tomar en cuenta. Pues hay ancianos de veinte y jóvenes de ochenta. Así es. Y así es. Y ahora quiero que vayamos a un cuadro que me interesa mucho aquí. Que es el cuadro de tu hijo. Hablando del sistema etéreo y planetario. Es un cuadro que hizo Octavio Ocampo. Que yo lo admiro, lo quiero muchísimo. Amigo de la familia. Y después de que pasó el accidente le di fotos de Alex. Él me había escrito un verso de... Cadenas con blandura de nube. Hablando de los brazos. Y le puso su pelo, son nubes. Todos los ojos, todos son gaviotas. Octavio Ocampo es una maravilla. Ahora vamos a hablar. Yo quiero tenerlo presente y hablar. Podemos pasar para allá. Y como les decía, llegamos a un cuadro que me encantó. Me encantó por todo lo que estamos hablando. Del espacio, del macrocosmos. De todo lo etéreo. Miren qué bonito y precioso cuadro tiene aquí Lucía de su hijo. Cuéntanos la historia. Octavio Ocampo, ¿quién? Es Octavio Ocampo. Octavio Ocampo es el pintor que hace metamórtico su pintura. Tiene cuadros increíbles. Y después de que pasó lo del accidente de Alex, yo le di varias fotos. Le conté, él me había hecho un verso hablando de los brazos. Cadenas, cadenas de nube, abrazos con... Ay, ahorita no me acuerdo bien. Me da nervios. Y pues me hizo ese retrato. Que todos son... El pelo son nubes. Todos son pajaritos, gaviotas. A él lo puso aquí. Esto, esto. A él lo puso aquí y a mí me puso ahí. Y ya lo que es ahorita que hay un ángel. Que se hace un ángel con la clavícula en esto. Y pues es como luz del amanecer. Todos son árboles. Este superoso murió a los tres días. ¿Cómo saben los animales, verdad? También esa es otra. Onte, ¿cómo el animal? Eso es... Yo nunca... Es algo que a mí se me enchina el cuerpo. Cadenas con blandura de nube. Nada igual a su fuerza. Está hablando de los brazos. Dar un abrazo. Él lo escribió. Ya. Y este... Y esto... Esto, perdón. No, no, no. Estos son adornitos. Ay, yo pensé que era... Como que eran... Como aquí veo angelitos. Veo el cuadro y yo pensé que... Huesitos de... Huesitos de adorno. Me encantan las bolitas. He visto muchas naves en forma de bolitas. Tengo muchas bolitas, ¿viste? Aquí están otros leones. Estos de Sergio Bustamante. Pues es que... Eso lo escogí porque... Yo y mis hijos, según yo. Ándale. Sí, pues. Soy Leo. Los Ángeles. Bueno. Es que yo... No me canso de mirar porque a mí veo aquí este cuadro y te lo digo. A pesar de que está en la naturaleza, todo lo que me has contado. Yo lo siento que no está en este planeta, fíjate. A mí me da la impresión. Es especial. Octavio Campo. ¿Ustedes han visto cosas de Octavio Campo? Cuéntanos de Octavio Campo. Yo no sabía, yo no sabía. No. No, de veras te lo dibujo él. Yo creo que es muy, muy importante. Le ha comprado a Silvestre Stallone. Le hizo un cuadro maravilloso a Cher. Que creo que lo puso en una portada. Ha hecho Marilyn Monroe. Allá tengo un póster que es John Lennon. Sí, lo vi. Es Octavio Campo. Metamórtico. Creo que el único pintor mexicano que está en Casa Blanca que él hizo, el de Jimmy Carter, es él. Mira, mira. Sí, velo en la computadora. Lo voy a ver porque es tanto curioso, de veras. Porque él es de Celaya y una vez estábamos dando funciones de lectura en Celaya y en la universidad, mira, de lejos ves la cara de Einstein. Einstein, te acercas y son varias tiguras. El primero es un chango, son como de este tamaño, es un mural. Y el chango en sí, sus ojos, otra cuevita con otros changuitos. Es impresionante, Octavio. Y conforme van pasando, es la evolución del hombre y al final ya son puras bolas. Es la energía. Qué padre. Es impresionante. Y de lejos ves a la cara de Einstein. Es impresionante, Octavio. Claro que es impresionante. ¿Y ha hecho exposiciones? Sí, claro. Qué raro. Qué raro que yo no haya oído de él, me explico, es a lo que me refiero. Pero qué interesante. Velo en la computadora, vas a ver todas sus cosas que tiene impresionantes. Qué guay. Sí. Y luego, dime, dime. Nada. Y luego, ¿sabes qué? Dato curioso también, digo, por lo que estamos platicando, que ya vimos el sistema cósmico, tu hijo. Que de allá acabamos de tomarle fotos al cuarto de los niños cuando estaban chicos tus nietos. que también nos metiste en la misma mega frecuencia, que también tienen ahí un... Bueno, desde chiquitos yo les hacía mentalizaciones, todo eso, pues oye, desde chiquititos estaban aquí conmigo. ¿Cómo no? Pues la vibra yo creo que se siente, ¿no? ¿Y a ellos también les gusta ahora? ¿Ahora de grande les gusta todo esto? No sé si ya con el tiempo, porque ahorita en esas edades, ¿no? Que están en la prepa, que esto se dejó. ¿Ahora de grande te puedes enamorar de la gente más inesperada del mundo? No se anda buscando, o sea, pues ni vas a pasarte, ni insurgentes, a ver qué chingado pasa aquí. O sea, no. De repente alguien te aparece y dice, ay, cabrón. Sí, cuando menos lo esperas y es que esas cosas... Pero además estamos viviendo en un círculo donde yo sí estoy convencida en la ley de causa y efecto. Claro, claro. Y ahorita estamos viviendo una época en donde es momento de cerrar círculos. Hay veces que de repente se te aparece alguien que es importantísimo en tu vida. Te das unas enamoradas brutales, pero entonces es porque un círculo que se está cerrando. Y ya, ese ratito cumples con esta gente. Tú le dejaste algo, esa gente te dejó algo. Es como es la ley del karma, ¿no? Claro, claro. Pedro le hace a Juan, Juan le hace a Pedro. Pedro le hace a Juan en las vidas, porque yo sí creo en la reencarnación. Eso te iba a preguntar. No puede ser que todo lo que tú pienses, todo tu espíritu, toda la carga que traes desde los griegos, los egipcios, esto, lo otro, se acabe con tu cuerpo. El cuerpo se acaba tan rápido que ni cuenta te das. No puede ser, es más, cuando desencarnas, te vas al nivel que te toca y al volver a este, lo que te decía de Juan Pedro, Pedro, Juan, hasta que uno de los dos decide perdonar, perdonas, liberas al otro y liberas eso. Liberas la cadenita. Si no, porque en la siguiente vida, si tú le hiciste algo a alguien, lo vuelves, así es el rollo del karma. ¿Y tú crees en la reencarnación de que siempre seamos humanos o también reencarnemos en otras? No, yo creo que sí, siempre humanos. Yo no creo en eso de que al rato vas a ser perro. No, no, es una evolución. Claro, claro. Porque según aprendí en todos los grupos que han dado Chisto Paz, todo eso nos decían, por ejemplo, hay un universo general donde van los animales, un alma común, y cuando deciden que tú nacer tu espíritu, se destila de ahí tu espíritu. Y el sonido que se hace cuando destilan eso, es tu nombre verdadero. Mira. Es decir, tenemos un nombre verdadero como espíritu. Qué interesante, ¿eh? No puede acabarse todo con el cuerpo, mira. El cuerpo se acaba y lo demás sigue. El espíritu sigue. Y no has tenido la sensación, alguna vez, claro, que uno no podría acordarse, pero no ha pasado por tu mente. Yo ya estuve aquí, en otra, cuando vas a un lugar ya viví. Mil veces, mil veces. Ya viví, ya estoy, ya lo viví. Mil veces. Y hay cosas como, por ejemplo, adoras los griegos, adoras los egipcios, yo siento que en alguna vida por ahí anduve. No te lo puedo garantizar, porque hay gente que se dedica a esas cosas de regresiones. Yo no me gusta eso. ¿Para qué? O sea, ¿para qué? Ahorita soy resultado de lo que fui. Y si fui una hija de la chingada, pues aquí estoy. Y trato de, ya no, para crecer para después y no tener que volver. Pues esa es mi idea que yo tengo. Eso es lo que yo creo. Absolutamente. Y ahí, en algún lugar específico en este planeta, que te haya gustado mucho, que hayas dicho, yo estuve aquí. ¿Te acuerdas cuál fue? No he viajado mucho, porque he tenido mucho trabajo. Y ya ves cómo es lo nuestro. Cuando tienes trabajo, no tienes tiempo. Cuando no tienes trabajo, no tienes dinero. Pero más me gustaría ir a Júpiter a mí. Pero, ¿cómo te diré? Sí, sí, sí. Cuando naces, no te acuerdas de todo lo que viviste antes, porque tú no prendes la tele y puedes ver todos los canales al mismo tiempo. Ves uno, el que estás viviendo. Pero hay muchos niños chiquititos que tienen muy presente vidas. Sí, claro, claro. Ha habido muchos casos de una niñita que yo conocí, va pasando por el panteón, el Dolores, y se levanta y dice, ahí está el desgraciado de quién sabe qué es el nombre que dijo, que me jalaba las tres. O sea, cuando eres muy recién nacido, tienes muy cerca el otro lado. Imagínate, ajá. Sí, y luego olvidas todo eso porque no podrías vivir con los recuerdos de todo, de todo, de todo, de todo. Ya. Aquí los dejamos y nos vamos a ir a donde terminan siempre las mejores conversaciones de una casa. Regresamos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolib, científicamente hidratante. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Y tú, ¿conoces a Cell? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos, empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Escapacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente. Porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Y aquí estamos otra vez diciendo salud, mi querida Lucía. Muy ecológicas con café y agüita. Salvemos al planeta. Estamos aquí porque siempre cuando acaba una reunión, cuando acaba una tertulia, aquí llegan las mejores conversaciones. Hablamos de todo y aquí estamos para que tú nos cuentes. Yo sé que has tenido varios amigos y muy importantes en tu vida. ¿Qué recuerdos? ¿Cómo ves tú la amistad? ¿Cómo ves tú la amistad? ¿Para ti qué significa? Es que, no sé, de repente haces una pregunta como que, ¿cómo en unas cuantas palabras puedes decir? Pues la amistad es la amistad. Y sí creo realmente lo que todo el mundo dice que es muy difícil que encuentres cinco amigos. Porque yo he tenido enfrentamientos donde, ¿tú crees que alguien que es tu amigo? De repente, de repente, en los momentos más difíciles de tu vida se hacen para un lado. Así es. Sí, porque conocidos he tenido muchos, vaya, como todo el mundo, si llevamos siglos viviendo. Pero que amigos, por ejemplo, de mi mamá que tuvo, León Felipe, en la casa estaba Luis Ríos, Galvez, López Tarso, ese tipo de gente que frecuentaba a mi mamá. Y que son amigos para toda la vida, en las generaciones malas. Sí, amigos para toda la vida, pues sí. ¿Tú has sido afortunado en eso? Bueno, de haber conocido, por ejemplo, a León Felipe, a Nacho, a este, pues sí, obvio, obvio que sí. No, pero tú, en tu vida, tus amigos, los tuyos, esos eran tus amigos y eran amigos de tu mamá. Yo hablo de amigos de Lucía y de May. Amigos, tengo, pues es que realmente no se pueden tener tantos amigos. ¿Tienes conocidos? Sí, muchos. Pero gente con la que en un momento determinado sabes que puedes contar con él, últimamente quien me ha dado muestras de que puedo contar con él es Tito. Ah, eso iba. Yo siempre lo veo contigo, a Tito Dreidhofer. Tito Dreidhofer, sí. Ajá, ajá. Tuve, pasé momentos muy difíciles después de mi operación, sin chamba, X, Z. Y Tito y Santa, ahí estaban. Y ahí están. Cuento con ellos. También una gente con la que sé que cuento es con Raúl, mi ex marido. Ahí va, ahí va. Porque quedan como buenos amigos. No, no, no. Raúl es una gente... De verdad, bueno, pues nos divorciamos, X, Z, lo que sea. Pero en primer lugar tenemos un hijo que adoramos, tenemos unos nietos que adoramos y Raúl es muy buena persona. Es un hombre íntegro. Sé que cuento con él. Si tengo un problema, cuento con él. Y ya me llevo bien con Olga, su mujer. Es fantástico, además. Sí, muy bien. Raúl, ¿y se frecuentan mucho? No como quisiéramos, porque, bueno, él ve mucho a mi hijo, a su esposa, a mi neta. Porque Raúl trabaja muchísimo. De repente va, come con ellos, como yo los sábados como con mi hijo. Pues no sé, pero hay una reunión familiar, una boda, un esto, un lo otro, nos ponen en la misma mesa. ¡Qué padre! Sí, sí, sí nos queremos. Yo sé que cuento con él y lo quiero. Y Raúl sigue vigente, ¿no? Sigue trabajando, sigue... Obvio. Claro, toda la... ¿No lo has visto? Sí, muy bien. Raúl no para de trabajar. ¡Qué bueno! Transmite, está en Fox, está en Radio, en Telefórmula. Trabaja mucho, Raúl. Y hoy que estamos aquí ya en la privacidad de tu cocina, ¿qué nos quieres contar? ¿Te gusta la cocina? ¿Te gusta cocinar? Bueno, cuando fui a más de casa, mucho. Pero fui a más de casa y ahorita ya me da una flojera tremenda. Me gusta y de repente a cosas ricas, pero yo puedo comer una semana lo mismo, a darle madre. No te aburres. No. ¿Y no te afecta cuando...? Amigo, muy querido, mira ese retrato que estás viendo ahí. No sé si se ve o le muevo a la lámpara. ¿La tomas? Ese lo hizo Héctor Carrión hace años. Cuando... Ah, pues en las épocas de Oferna, bobo y todo eso. Héctor. Y fue muy duro porque hace un año murió Héctor. Ay, sí. Sí. La serie de... Cuando cantaban, ¿te acuerdas los hermanos? No, siguen, siguen. Ellos siguen cantando. Ah, ya no. Y de repente cada vez que tenían un show o algo así yo iba. Pues sí, son amigos de los que tienes de toda la vida. Y cuando pasó el evento de mi hermana, de que ya ves que estuvo, no sé, te contó la mona, que estuvo doce días, trece días de entubada y sedada en nutrición, porque tiene poco. Por la noche. Sí, en mi serio. Ajá, ajá. Este, en esas épocas, pues me hablaba Héctor, oye, ¿cómo está todo? ¿Cómo va todo? Y, por ejemplo, el miércoles fue la última vez que habló Héctor y el viernes me entero por la mona que murió un infarto. Sí, fue duro. Muy duro. Y él pintaba increíble. Muy duro. Y creo que su mujer quiere hacer una exposición de sus cuadros porque pintaba el divino. Estaba en el grupo y tocaba y todo, pero él era pintor. Y con estos amigos como Héctor Carrilón, de toda esta generación que fueron tu camada, ¿con quién te sigues frecuentando? Con pocos, ¿eh? Cuando va pasando la vida, te digo que yo estoy mucho metida en mi casa. Yo sé. Veo a mis gentes, mis hermanos, cuando nos reunimos, reuniones familiares, a mi hijo, mis nietos. No, no, no es, no, no es tanto así. ¿Hilda Vivi la sigues frecuentando? Hilda es más amiga de mi hermana. Sí, claro, pero sí. Pero la ves tú también. Sí, claro. Y a ti el estar, yo sé que es, porque todos lo anhelamos, cuando lo aceptamos es maravillosa, cuando la buscamos como refugio es espantosa la soledad. ¿A ti no te afecta el estar aquí en casa sola? No. Al contrario, ¿verdad? Te da paz. Yo no me siento sola. No, no, no hablo físicamente, o sea, no hablo emocionalmente ni mentalmente, hablo de que estás sola en casa físicamente. Sí, no, pero qué rico, no, no, no. ¿Por eso? No, 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 no afecta. Quién sabe cuántos hayan por aquí, este, no, no, no. Yo no padezco soledad, no. ¿Y aquí te podrías pasar días encerrada? Me paso, pues, me puedo estar una semana sin salir. ¿Y tranquilamente? Me levanto a hacer mi desayuno, riquísimo, me pongo a leer el periódico, luego veo la tele. ¿No te da por escribir, por pintar, tus manualidades? Hago mis manualidades que me llevan como un mes, las que tú viste, las casitas esas, pero yo creo que, fíjate, lo que yo realmente hubiera querido en mi vida es ser pintora. Nunca es tarde, mi vida, nunca es tarde. ¿No te gustaría ahorita? Tomé clases, este, de pintura, venía una maestra aquí, y lo que más pinté fue árboles, fíjate. Mira, hablando. Me dio, me dio por, adoro los árboles, me dio por pintar árboles, pero a mí me gustaría que esa fuera mi profesión. Porque como yo soy, te digo, carácter gato, muy a carne. Bueno, como pintor, este, no pintes a la hora que te da tu chingada gana, no tienes jefe. Yo me acuerdo, ¿viste un cuadro que está allá que hizo Miguel García Ceballos, un gato? Yo me acuerdo de Miguel en su estudio, tenía una mesa grande, podía estar pintando dos, tres de la mañana, sin horario. Claro. Viendo la tele, o sea, no tienes jefe, no tienes horario. Y aparte, la pintura. Adoro a Clint. Me encanta Gustav Tink, pero no, pero los impresionistas, me hubiera gustado ser pintor. Pues era. Pero no, 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 es un talento, vivir de eso, o sea, ser pintor. Ya, sí, sí, sí. No, pero como en serio. De pintar, de pintar, pues tomé clases, pinto arbolitos, este, lo que sea, no, no, no. Tener ese talento de, hace rato hablábamos de, el actor que quiere ser actor, que aunque estudie 10 años, y no va a ser actor, no va a ser actor, yo podría aprender técnica, X, Z, pero, no sé, hay cosas que, Beatty, el que hizo el beso de, no sé, hay, a eso me hubiera gustado a mí, ser pintora. Qué padre. Y hoy, por ejemplo, algo que te gustaría realizar ahorita que estás en esta época de relax. No, 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 tener chamba. O sea, tener chamba y estar contenta con mi gente, mi familia, No, 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 ya a estas alturas. ¿Sabes qué digo yo en ese aspecto? A mí ocúpenme, no preocupenme. No, tener chamba. No, 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 ya. Ahora que hice la participación en el Hotel de los Secretos, me encantó porque lleva más de dos años por mi operación. Me operaron la columna, este, fue muy duro. Todavía estoy en recuperación, pero más de dos años sin chamba. ¿Y no vas a volver ahorita a trabajar en el Hotel de los Secretos? O ya acabó tu noticia. Ah, no, no sé, no me han dado la columna. Que no es secuencia. No, me han dado la columna. Claro, claro. Es que nos dan el día antes todavía, no sé. Yo sé, lo sé. Pero ya están por terminar ellos. Sí, así es. Y proyectos así a futuro, a corto plazo, ¿cuáles son? Fíjate que tengo un amigo muy querido, que es uno de los actores con los que trabajé cuando hice las troyanas en Monterrey. Y es un chavo muy movido, muy talentoso, Miguel Gould, que me invitó a hacer teatro en corto. Entonces, es bien chistoso, porque yo toda mi vida dije que yo no quería hacer teatro en corto. O sea, no conozco, no lo he visto. No, no. No, pero se me hacía que, por ejemplo, en este espacio, estar haciendo una obra y tener la gente ahí, así como están ustedes ahorita. Yo decía, no, 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 se pierde la magia del teatro. Incluso lo hablé con Odiseo, Odiseo Bichir. Pero de repente Miguel me habló y me dijo, oye, es un monólogo. Toda mi vida dije que yo no quería hacer monólogos. Por la cosa, híjole, se me hace que si van monólogos yo solo, si van dos gentes me voy a sentir de la patada. ¿Sí me entiendes? Pues para el ego de uno solo. No te creas iba gente. No sé yo, pero entonces me encantó porque es humor negro y resulta que me encanta el humor negro. Es una obra que se llama, es lo que hoy te estoy estudiando, la mejor hija del año. Se llama la obra. Humor negro, a ver si van. Ojalá, ¿y dónde la piensas con él? No es de que piense yo, Miguel me contrató. ¿Pero es dónde? Miguel, no sé yo todavía porque no he ido, pero creo que es el espacio de Lola Cortés. No sé dónde es. No he ido yo todavía, iré en estos días, pero es en ese espacio. No conozco yo ni cómo se llama, pero es ahí. Sí, está aquí cerca, está aquí cerca, no me acuerdo en la calle, pero es el espacio de ella. Sí, claro. Y eso voy a hacer, eso estoy estudiando. Bueno, ¿qué? Con Miguel. Se llama, es un premio que le van a dar a la mejor hija del año, es humor negro que me encanta. Qué padre, ves, eso es lo que me gusta, verte feliz, verte activa, hacer lo que te gusta, ver a tener a los nietos, es maravilloso, o sea, poder decir, hago lo que quiero a la hora que quiero y me gusta. Ah, no, eso sí, desde luego, toda mi vida, toda mi vida, desde hace millones de años yo aprendí el sí y el no. Cuando algo no me parece, yo como me pongo adelante, tengo mucha intuición, no, digo no. Pero cuando digo sí, al sí me esté arrastrando y muriendo, lo hago. Qué padre. Y ahorita, con todo esto que hemos platicado, tú, por ejemplo, ¿qué mensaje le dejarías a nuestro público para ser feliz? Pues, pues ver más para adentro, ¿no? Porque sí considero realmente que no es más rico el que tiene más, sino el que necesita menos. Y, pues, le das más valor a otras cosas que son muy de adentro y no lo de afuera, que es que tienes esto, que tienes lo otro. Las cosas materiales. Sí, ver para adentro. No, pues las cosas materiales hacen falta. No, van y vienen. Pero como dicen los luthiers, lo importante es el dinero, la salud va y viene. No, pero esas son cosas de los luthiers, que son maravillosas. No, pero pues sí, el dinero hace falta, hay que pagar la renta. Claro, claro, claro. O sea, darte el gustito un día de ir a Las Vegas a ver a los Beatles, ese tipo de cosas, pues sí. Pero matar por dinero o morirte por dinero, pues no. De mi profesión lo que me gusta es tener chamba, que te llamen, sentir útil. Pero, pues, ya ves qué difícil es, ¿no? Cuando va pasando el tiempo, ya menos te pelas. Así es, así es. Y con los cambios que ha habido más. Los cambios que ha habido. Muchos. Ahorita los jóvenes vienen empujando mucho. Y es triste porque, pues, oye, también los que llevamos años servimos de soporte. Pues hace falta, ¿no? Y tú, al día de hoy, ¿te sientes satisfecha con lo que has realizado en tu vida? ¿Te sientes plena? En mi carrera de actriz, no. En mi carrera de ser humano, sí. Es la que más importa. Es la que más importa, porque sí. Como actriz, ¿qué crees que te haga falta? Pues más reconocimiento, ¿no? Ahorita tengo muchas ganas de hacer una obra, quisiera ser un griego muy, muy importante, pero, pues, no sé si ahorita a la gente le pueda interesar. Público para todo, Ari. A mí me gustaría mucho. Pero, pues, tener trabajo. El actor que tiene trabajo es afortunado. Claro, claro. ¿Te acuerdas como antes? Antes era de martes a domingo los teatros, oye. Nada más fin de semana. Entonces, eso también te... Yo por eso la alegra, pues, tanto trabajé para estudiantes, porque, pues, oye, tú tienes tu obra, que no te contratan, bueno, pues, haces tu obra y la haces y ya. Pues, eso, rey. ¿Y hoy en día, tú consideras algún día en especial que haya sido el más bello de tu vida? ¿Un suceso que haya sido el más bello? Son tantos, oye, que poner uno importante. Cuéntanos algunos de ellos, para despedirnos, porque además yo quiero que el público se vaya con ese grato sabor de boca. ¿Cuáles han sido los momentos más bellos de tu vida? Pues, no sé, oye, el nacimiento de mi hijo, el nacimiento de mis nietos, este... cuando se fue Alex. ¿Sin palabras? No, pues, son muchos años y no puedes resumir en una cosa. Son tantas cosas. Claro, claro, pero algún día a la mente nos viene y dices, oye, yo viví, fui feliz, lo voy a compartir, ¿verdad? Yo soy feliz. Eso, eso, bueno, con eso está dicho todo. Soy feliz, querida Lucía. Y sigo hasta la fecha aborreciendo a la gente que miente y la injusticia. Como el estúpido que está tirando árboles. Ah, eso es lo que... Exactamente. No, ya en la política no puedo soportar los disques en la izquierda. Mira, izquierda, esta. No creo a la gente de izquierda realmente, porque cualquier gente sensata quisiera que todo el mundo estuviera bien, pero estos izquierdosos no les creo. No, para nada. No, no, no. Este según es el izquierdoso y está tumbando árboles, está poniendo cemento, ¿y cuánto dinero les está quedando? No, esas cosas me enferman, me encabronan. Eso, diga, porque tenemos que hacer. Pues sí, pero es que la gente también tiene el sangre de atole. Si estuvieras en esa cuadra, yo ya hubiera levantado el pueblo en armas allá, este, parar a la gente con pancartas, como hicieron en Chapultepec. ¿Por qué no se puede hacer aquí? ¿Por qué tiene él que tumbar árboles para que pasen coches por acá? ¿Por qué? Sí, es cierto, supieron, ¿no? Que en la sección de Chapultepec quería quitar ya una y no, se pusieron los pantalones todos los colonos. Ahí en Chapultepec se logró, ¿por qué aquí no? ¿Cuánto dinero les está quedando? No, no entiendo yo eso, que cambien el entorno de la gente, nos están destrozando la ciudad. Yo a veces veo películas antiguas mexicanas para ver México lo divino que era. Ahorita ya, aquí en esta colonia que era una belleza, tumban una casita y avientan un edificio. Al rato vamos a estar sin luz, sin agua, no sé cómo está eso, pero es horroroso. Y somos muchos, muchos, demasiados también. Aquí están protestando el planeta y la ciudad y todo. Somos demasiados. Y tenemos que hacer conciencia de todo eso, sobre todo a los jóvenes, los jóvenes que son los que van a sufrir toda esta consecuencia. Pero no entiendo, las gentes ahí de estas colonias, ¿por qué no hacen campamentos? Ya han venido estos grenadieros a quitarlos, pero ¿por qué nos tiene que este desgraciado tumbar? Y vaya que no es mi cuadra, pero tumban palmeras, ¿para qué? ¿Para que pasen coches por ahí? ¿Por qué? Dijeron que iban a ser el tal deprimido, que la palabrita la odio, para pasar insurgentes. Ok, ándale, ándale. Pero resulta que van a llegar hasta allá, hasta la universidad, igual el embudo se va a hacer por allá, y están tumbando árboles y están haciendo cemento. O sea, no entiendo por qué destrozan esta colonia. Nada más es un pulmón de la ciudad, estamos en el ombligo de la ciudad. O sea, no se vale, no se vale. No se vale, no se vale. Este imbécil, no sé qué pretenden. Pues ya, a ver, si, acá va acá, 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 acá. Tuditos, desahógate, que es lo que quiero, que te des, para que hagamos conciencia, mi vida. Para que hagamos conciencia. Sí, está mucho coraje que la gente no haga, de veras, hacer plantones. ¿Por qué le permiten, si las ciudades de todos nosotros, por qué tienen que deshacer la ciudad? Porque ellos son intereses, son intereses. Claro. Desgraciadamente. Pero por lo pronto nos parten la madre a todos los que vivimos aquí. Y no sé cómo, cómo hay vecinos que no dicen nada, se quedan callados. Porque vivimos en una era de valemadrismo, de indiferencia. Antes digo, hablo del sistema en general, eh. Antes por lo, saludabas, hoy, ay, de aquí para mí y de allá para acá no me importa. Se ha vuelto la gente tan, tan deshumanizada, que a mí me da mucha tristeza. Yo no veo a diario en el transporte público, en el metro, ya no hay conciencia, ya no hay educación al adulto mayor, al niño, a la mascota. Todo eso vale madrismo. Y no se vale, no podemos seguir. Hay que poner un alto y un hasta aquí a todo eso. Yo me solidarizo contigo, mi querida Lucía. Ya la han escuchado, este fue el programa de Lucía Gilmayne, una mujer que emprende con valores y que está dando un llamado para que tomemos conciencia. Algo con lo que te quieras despedir para nuestro público que nos está viendo. Pues nada más, gracias por haber oído. Y pues el crecimiento personal nada más. Lo que importa es lo de adentro. Y no mentir. Sobre todo. Y les pido un favor, sean felices. Los más, menos un favor, sean felices. Los más, menos un favor, sean felices. Los más, menos un favor, sean felices. Y no mentir. No mentir. Y no mentir. Gracias por ver el video.